Debido a que comparten varios ideales, porque ambos provienen del sector rural de Dos Quebradas y en especial porque los une un acuerdo programático con puntos como la generación de empleo y los planes maestros de movilidad y espacio público, fueron algunas de las razones expuestas por el diputado Hugo Armando Arango para adherirse a la candidatura de Fernando Muñoz para la alcaldía de Dos Quebradas. Uno de ellos es que se logre generar un desarrollo económico, político y social bajo un principio rector de la sostenibilidad. Para esa sostenibilidad se requiere apostarle fuertemente al tema ambiental, que haya unos determinantes que se respeten para garantizar que las viviendas no se vayan a desvalorizar. Hoy hay un medio billón de recursos sumado a lo que es el factor del detrimento y de la supuesta en escena por la que es la gestión del riesgo de estos inmuebles. También estamos hablando de un tema de equipamiento urbano muy enfocado hacia el tema deportivo, que se construya una villa olímpica alrededor del lago La Pradera y se pueda plantear un proceso asociativo de deportes de alto rendimiento, de alta competición y a nivel de cada una de las comunas haya un tema de movilamiento deportivo, de recuperación también de los espacios públicos. Con gran satisfacción y considerándolo un hombre de gran experiencia que le aportará mucho a su campaña, calificó este respaldo el candidato Fernando Muñoz, quien adujo que cuando Arango Duque fue secretario de Gobierno y de Obras Públicas de Dos Quebradas, siempre facilitó sus procesos como líder comunitario. Armando es un amigo con el que crecí en la vereda El Estanquillo, él en la vereda El Estanquillo y Fernando Muñoz en la vereda La Fría. En esa época, estando muy jóvenes, liderábamos procesos deportivos, procesos comunitarios. Su paso por la administración pública y sus cuatro o cinco periodos en la Asamblea del Departamento son bien importantes para esta campaña, para este proyecto. Su conocimiento y su experiencia no solamente van a enriquecer nuestro programa de gobierno, sino que también le van a aportar a esta ciudad. Nosotros hoy somos unos convencidos que necesitamos de tener aliados estratégicos desde la Asamblea del Departamento. En este mismo escenario, el líder comunitario del sector de la Badea, durante más de 40 años, Edgar Humberto Ríos, pieza clave dentro del equipo de trabajo del diputado Hugo Armando Arango y quien hasta hace pocas semanas hacía parte del cuadro directivo de otra campaña en la alcaldía, explicó las razones para ahora respaldar a Fernando Muñoz. Que a Fernando Muñoz lo conozco desde muy niño y lo vi nacer, lo vi crecer, y el desarrollo político desde la Junta de Acción Comunal y su capacidad de él sobresalir ante cualquier avante y a ese educado y capacitado de una manera diferente a todo el mundo, creo que lo llena de valores muy importantes en la parte social y eso también me hace que lo acompañe a él.